Primero que se pague el año entrante en la medida que comience a haber caja. El problema por el que atraviesa la nación en este momento es falta de caja. Y, por supuesto, en la medida que vaya a haber caja, o si este año logra haber caja, se paga este año. Si no logra haber caja este año, se paga a principios del año pasado, o sea, a principios del año entrante. Eso pasó el año pasado. El año pasado, desafortunadamente, en noviembre y en diciembre no hubo caja para poder pagar lo que habíamos nosotros sacado en resoluciones. Pero esos 10 mil millones de pesos no es como dicen aquí, que es que ya no los vamos a pagar, que es que ya no sé qué, que los saco para no sé dónde. Ya, esos tienen resolución, tienen CAR, tienen resolución, tienen ERP, entran en reservas, si no se paga este año, se paga el año entrante, si no alcanzan los recursos del Estado. Y van direccionados a que podamos remodelar. Por eso le pido yo a esta señora alcaldesa, creo que hubo un cambio, yo sí le pido a la señora alcaldesa que nombre una persona que sea y esté interesada en recuperar el hospital. No va a ponerse a hacer más politiquería de la que ha dicho. Yo entregué su hospital cero kilómetros. Y lo entregué funcionando adecuadamente. Espero que así sea. Yo ayudo siempre y cuando, pero apenas vea que esto sigue en la misma cosa, que entonces vamos a seguir con el mismo problema. ¿No es cierto? De una responsabilidad, ahí sí ya es muy difícil que uno pueda ayudar y colaborar con él.